¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por los próximos horas y 45 minutos les estaremos acompañando para llevarles la mejor información del acontecer local, nacional e internacional. Por supuesto que si está a través de nuestro canal de YouTube es menos tiempo porque ahí no hay pauta publicitaria, ahí no hay comerciales, ahí no hay absolutamente nada, sino toda la información que es tendencia. Por supuesto desde que nos vimos el día de ayer. Recuerden que pueden interactuar junto a nosotros desde ya mismo a través de este número 0414 555 9696. Para los que les gusta anotar 0414 555 9696. Envíenos mensajes de texto, videos, imágenes, whatsapp, todo lo que está sucediendo en sus comunidades para que seamos portavoz. Como por ejemplo, caminaba por las calles de Lujano en la parroquia Santa Rosa. Increíble la destrucción de esas calles, las cloacas, el agua botándose por las calles, huecos, piedras, monte, maleza, no hay aceras. Increíblemente lo que significa y vaya que cantidad de personas que se levantan a diario a trabajar, vaya que se paran personas a estudiar, a transportarse en bicicleta, en moto, en vehículo, gente caminando. Bueno, eso es de verdad, inclusive mucho dinamismo en las comunidades de nuestra querida, nuestro querido Estado Lara, pero que esas personas también necesitan el apoyo de las autoridades locales. Porque de verdad que si uno pasa por algunas avenidas, por algunas calles y ve que están descuidadas, hay que meterse en las barriadas de Barquisimeto para ver de verdad cuáles son las profundas necesidades que tienen actualmente nuestros vecinos y nuestras vecinas. Dicho esto, comenzamos con nuestro paseo informativo a través de nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com. A pesar de que fue una noticia que se desarrolló en horas nocturnas del día domingo, que se pudo conocer durante el día de ayer, se pudo dilucidar más o menos todo lo que aconteció, porque obviamente las investigaciones aún están en pleno desarrollo, diría Walter Martínez. Acá le traemos la información que ha sido tendencia durante las últimas 24 horas en el Estado Lara, porque hay consternación en Carora por accidente que ocurrió en la carretera Lara Zulia. Ahí lo tenemos en nuestro periódico digital, si usted por supuesto desea ampliar esta y otras noticias www.noticiabarquisimeto.com. Cinco rostros de cinco jóvenes, el menor de ellos tenía 18 años de edad. Y bueno, lamentablemente así quedó esta camioneta, luego quedó literalmente hecho un amasijo de hierro cuando chocó contra un vehículo de carga pesada. No son cinco personas, no es un número, son cinco jóvenes con nombre, apellidos, con sueños. Además que quedaron truncados por un accidente vial en horas nocturnas. Leo la nota, tras conocerse el fatídico accidente automovilístico en la carretera Lara Zulia, cientos de personas a través de las redes sociales comunicaron su sentir uniéndose al luto de las familias de Carora y Dabajuro, Estado Falcón. El siniestro fue reportado a las ocho de la noche del pasado domingo 4 de junio en el sector El Onzo de la mencionada carretera. Los jóvenes venían de Guasina, en la parroquia Montañas Verdes, hacia Carora, junto con otros tres carros en caravana, cuando este vehículo en particular impactó contra uno de carga pesada. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Alejandro Carrasco, de 33 años de edad, Marquelis Gutiérrez Leal, de 25, Carlos Alberto Gutiérrez Reyes, de 18, Iris Vanessa Rojas, de 27 y Margera Chacón Sánchez, de 28 años de edad, quienes quedaron sin signos vitales de manera instantánea en la colisión. Se pudo conocer que Carlos Alejandro Carrasco, por cierto, tiene el nombre, Carlos Carrasco también es un lanzador larense, su familia es oriunda de Carora, de hecho el papá de él también se llama así, pero no es el pelotero, aunque la edad está por ahí cerca. Se pudo conocer que Carlos Carrasco era un joven empresario, oriundo de Guanarito, Estado portuguesa, dedicado a la producción de quesos comercializados desde Carora hasta la ciudad de Caracas, querido y respetado en la localidad por su calidez humana. Carlos era pareja de Marquelis Gutiérrez, quien también perdió la vida en este trágico suceso. Marquelis y Carlos Gutiérrez, a su vez, es decir, la novia de Carlos Carrasco y otra persona que también iba en ese vehículo, Carlos Gutiérrez, eran hermanos. Este último se encontraba de visita, ya que su residencia estaba en el municipio de Abajuro, del estado Falcón, es decir, el novio, la novia y el cuñado del novio, en este caso hermano de Marquelis, también perdieron la vida en este suceso. Por su parte, Iris Vanessa Rojas era la menor de tres hermanos, hija de un reconocido comerciante de Carora, popularmente llamado Chelique. Iris y Marjera Chacón eran deportistas, perteneciente a un equipo de sosbol femenino de la localidad llamado Las Vengadoras, quienes el sábado 3 de junio habían inaugurado la liga femenina llevándose la victoria en el primer encuentro. No sé si es posible, Adrián Keiber, de darle reproducción allí mismo a ese video dentro de la nota, veamos si es posible. Aquí un par de hits. Las chicas que además eran deportistas. Sosbol, este es en el estadio de Kilovatico, que queda en la entrada de la ciudad de Carora. Ahí se prepara el pitcher, viene, aguantó el primer picheo, a lo mejor no la vio allí prudente hacerle swing. Y aquí viene el batazo con Ectunghi para impulsar la carrera que venía de segunda. Aquí vemos otro de los batazos que se dieron en este juego en el Kilovatico, donde ambas, tanto Iris como Marjera Chacón, eran además deportistas. Usuarios de las redes sociales notificaron que la carretera Larazulia no está iluminada y la capa asfáltica se encuentra deteriorada. Ahí nuevamente ven, lamentablemente, el vehículo, que era una camioneta, si no me equivoco era una machito. Así quedó, e iban en caravana, o sea, iban acompañados por dos vehículos más. De igual forma, se pudo conocer que el conductor de la gandola fue identificado como Luis Guillermo Jiménez, de 40 años de edad, quien se encuentra recibiendo atención médica por las lesiones del impacto y bajo la vigilancia de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Es la nota que tenemos en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com Sin duda alguna que enluta a todo el Estado Lara, a la ciudad de Carora. A veces, en estos casos, siempre es bueno declarar luto municipal, luto estadal, porque no es fácil perder la vida de gente joven de esta manera en las carreteras de nuestra entidad larense. Hablando de gente joven, hoy vestido de negro, nuestro compañero Daniel Alejandro Rodríguez. Saludos, Elisaúl, saludos a toda la audiencia. Este caso bastante, bastante sonado en Carora, la trágica noticia, la pérdida física de estos jóvenes que sin duda alguna enlutan a la ciudad que llora sus vidas, porque además, bueno, tú lo dijiste, allí en esa noticia estaban involucrados personajes empresarios de Carora y por eso muy conocidos también en todo el ámbito de esta ciudad. Ahí vemos. Este torneo comenzó esa semana, ¿cierto? Tengo una amiga que lloraba la pérdida de estas deportistas porque, bueno, apenas iniciaba el torneo, disfrutaban, celebraban y fíjate lo que llega o cómo llega. La sonrisa en sus rostros, ¿no? Y claro, en estos casos... Las Vengadoras es el nombre del equipo de Sosbol donde ellas jugaban en Carora. En estos casos, Elisaúl, siempre uno escucha a que la alta velocidad, que venía muy rápido, que... Siempre hay uno de los dos que se le acusa a priori de alta velocidad. Si algo he aprendido en el transcurso de estos años, sobre todo, especialmente en los últimos años, es a no juzgar, Daniel. Creo que siempre cuando se habla de una noticia, se redacta una noticia, se conversa, se comunica, se difunde, creo que se debe hacer sin juicios de valor. E igualmente, cuando uno la lee o cuando uno se entera, creo que los juicios de valor o estar en prejuicios, creo que nos hacen mucho daño como sociedad. Para eso hay organismos de seguridad, para eso hay investigaciones que al final determinan cuáles fueron las causas reales del hecho. Igual pasa cuando está una moto involucrada. Entonces se van todos los mensajes, como el caso que hubo en el Distributor Bellas Artes en estos días, de un joven entrenador de pilates, Enrique Convitt. Todo el mundo en un principio se fue en avalancha en contra de los motorizados y al final, obviamente, cuando surge la versión definitiva, fue el vehículo quien generó el accidente y este joven salió inclusive a ofrecer unas declaraciones en sus redes sociales. En este caso, inmediatamente la gente empieza a decir que si fue culpa de la gandola, que si fue culpa del carro, que si venían de una fiesta, que qué hacen a esa hora, imagínate. El día que uno no pueda circular a las 8 de la noche por las carreteras de tu estado, Lara, ese día, el toque queda, pues. El toque queda que la gente no pueda andar un domingo a las 8 de la noche. O sea, bueno, que hay que evitarlo. Sí, es verdad, se puede evitarlo. Pero lo que tú hablas es muy importante del tema de los prejuicios. Y nos estamos convirtiendo desde hace rato en una sociedad muy prejuiciosa. Mira, veía en el diario El Informador. Por favor, muchachos, busquen esta noticia, un video, donde ellos informaban que todas esas personas fueron trasladadas a cada barco y cimeto. que no pudieron, que según una versión de las familiares, no pudieron ser atendidas allá en Carora. Y además estoy viendo por acá que el conductor de la gandola sí fue atendido allá en el hospital de Carora. Este es un caso que, bueno, todavía se habla de este accidente, todavía se llora el accidente de estas personas. Además, jóvenes de la ciudad, que, bueno, pierden la vida. Aquí estoy viendo una nota donde dice que uno de los dos iba a alta velocidad. ¿Cómo saberlo? Daniel, es que es muy probable. ¿Por qué? Porque uno ve que en las carreteras lo máximo creo que es 60 y 80. Aquí hay gente, y en las carreteras y en las avenidas es menos, es 40 y 60. ¿Quién maneja 50 kilómetros por hora en una carretera? Entonces, en teoría, todo el mundo siempre anda a exceso de velocidad, porque nunca anda en la velocidad permitida en las carreteras y autopistas de nuestro país. ¿Qué es lo normal cuando alguien viaja a Caracas? No, iba a 120. ¿Y usted cree que 120 es una velocidad permitida? No lo es. Pero en carretera, tal, todo el mundo lo hace. Pero no es lo permitido. Entonces, en teoría, todo aquel que choque a 120, a 100 o a 120 va a exceso de velocidad. O sea, es decir, para mí no tiene validez cuando alguien dice, no, que iba a exceso de velocidad. ¿Qué es exceso de velocidad? ¿160? Sí, puede ser. No, ya exceso de velocidad es mucho antes. Muchísimo antes, de hecho. Mira, buen día, saludos. Yo tengo como norma desde hace muchos años no manejar en carretera de noche, y mucho menos en la larazulia. Es lo que usted decía. Evitar. Quizás se pueda evitar. Quizás se pueda evitar. Daniel, pero eso es uno. Que uno vive aquí en Barquisimeto y en Cabudare. O en Tierra Negra. O en Batarata. ¿Qué vas a hacer tú por la larazulia? Daniel, pero si tú vives en una parroquia de Carora, obviamente tu vida se desarrolla en la carretera a la larazulia. ¿Usted sabe cuántas parroquias tiene el municipio de Torre? ¿Usted sabe? No, no sé. Yo tampoco, pero son muchas. O sea, Carora, el municipio de Torre es demasiado grande. Y el tránsito, el traslado entre una parroquia a otra incluye la carretera a la larazulia. Eso es como ir de Lujano a Andiomanaure. Claro, pero... O de Patarata al Suspir. Es lo mismo. Esa es otra. No, como... Ellos iban por ahí todos los días, entonces... Ya se creían dueños de eso. No, no necesariamente. Pero pasa. No, ya yo me conozco la carretera. No, pero vas a salir de noche por ahí. Sí, claro. Esa carretera yo me la conozco de la A hasta la Z. De cabo a rabo. También pasa que dicen eso. Bueno, y es que pues te digo, o sea, decir quién, quién... Para mí hoy inclusive carece de sentido responsabilizar a alguien. Bueno, si fue la persona que quedó vivo, bueno, tendrá que enfrentarse a la justicia. Y obviamente para eso están los organismos de seguridad, investigaciones, y él tendrá derecho a la defensa. Si la responsabilidad la tuvieron quienes hoy lamentablemente ya no están con nosotros. Bueno, igual por eso no pierden su condición de seres humanos que merecen vivir un día más. Buenos días, muchachos. O muchísimos días más. El papel que juegan los puntos de control también son clave. Escriben acá al 0414 555 9696. Lo que dice Elisaúl tiene toda la razón. Esa carretera, los huecos son cráteres. Nunca ha servido esa vía. Es una desidia. Escriben al 0414 555 9696. Daniel, en muchos sitios ponen los llamados policías acostados. Eso tiene su nombre. Deben ser los mal llamados. ¿Usted sabe por qué en una parte de los Andes del país ponen los policías acostados? Bueno, porque hay algunos carros que tienen la placa debajo del vehículo. Daniel, la gente se molesta cuando ponen reductores de velocidad. No, que eso daña el tren delante. La gente... Espe, ¿por qué tú no te das por Nirwa? No, es que en Nirwa hay demasiados policías acostados. No, es que en Nirwa tal cosa. No, es que en Nirwa... O sea, la gente pide policías acostados o reductores de velocidad, pero cuando se los ponen les da fastidio, no les gusta. Entonces, yo también hago una invitación a que nos decidamos. Había gente que detestaba los reductores de velocidad y que los detesta en la bajada de Santa Rosa. O sea, ¿tú te imaginas una bajada de Santa Rosa sin esos mecanismos de protección al conductor? Policías acostados sin pintar y de noche. Son imposibles ver. Eso también es cierto. Dice, ya a 120 kilómetros por hora, maniobrar a esa velocidad, hay un 70% de probabilidad de un accidente. Un ingeniero vial que te dice que es un 70%... O sea, para ofrecer una estadística de 70%. 0, 4, 14, 5, 5, 5, 5, 9, 6, 9, 6. O sea, el que ofrece una estadística tiene que tener una base científica. Mira, no tenemos el video, muchachos. ¿El video de qué? Hablando de sucesos, vamos a hablar y a pasar ya el punto de este suceso de Carora para caer en otro. Por aquí dice, buenos días, esos comentarios son muy importantes para todos los que alteran y fiebrosos el volante. No tanto, eso ponen unos bombillos, leen que eso lo tienen que prohibir. Le quitan la visibilidad a uno y el riesgo de chocar. Es verdad. Debe haber, por ejemplo, la AMTT. Obviamente eso en la Constitución no va a aparecer. Y obviamente quizás en algunas leyes orgánicas no va a aparecer porque a lo mejor las luces LED ni siquiera existían cuando fueron redactadas estas ordenanzas o estas leyes o cualquier sea del marco jurídico. Pero sí pienso, este comentario es muy importante, lo hemos hablado acá en Noticias Barquisimento, sobre una regulación en materia de la cantidad permitida que puede tener un vehículo para andar en la calle. Porque hay vehículos que parecen un arbolito de Navidad. Y bueno, está bien, mientras un vehículo esté más iluminado, mejor. Pero ¿hasta qué punto esta iluminación frontal, sobre todo, está incandilando? ¿Quién le va a prestar atención a eso, por favor? Ya que tengo una duda. La palabra correcta sería incandilando o escandilando. Hay que googlearlo. Porque a veces uno, hablando larense y tal, no habla correctamente. Pero igual, a eso no le presta atención nadie, Elisaúl. Absolutamente nadie. ¿Quién le va a prestar atención a eso? ¿Cómo de la MTT usted cree que le van a prestar atención a los carros que tengan una iluminación no permitida? ¿Cómo no? Así tal cual, Elisaúl. Imposible que eso lo hagan. Pero imposible que eso lo hagan. Incandilar. Yo me la paso incandilando. Aquí dice, deslumbrar a alguien. Nos escandiló su personalidad. Impresionar a alguien muy grata o profundamente. Ejemplo, Elisaúl nos escandila todos los días. Fíjate, es encandilar. ¿Cuánta persona nos dice por ahí escandilar? Yo he dicho que voy a empezar a crear contenido de hablar, de derrumbar mitos. Es encandilar. Adelante con el video, muchachos. El hospital central de Barquisimeto fue a la morgue. Concretamente fueron trasladados a poco antes del amanecer de hoy los cadáveres de los cinco jóvenes fallecidos trágicamente en el choque de la noche de ayer en la carretera de la Azulia. Concretamente los cuerpos trasladados fueron los de Carlos Alejandro Carrasco Graterol, de 33 años, que era el conductor del vehículo que chocó con la gandola. Marquely Gutiérrez Leal, de 25 años, Iris Vanessa Rojas Mora, de 22 años, Margera Chacón Sánchez, quien era cariñosamente llamado como Mima, de 28 años, y Carlos Alberto Reyes Gutiérrez, de 18 años de edad. Ese traslado se debió a que, según dijeron algunos de sus familias allí presentes, en el hospital Pastor López A. de Carolina, donde fueron trasladados inicialmente, no había patólogo. Y está ahí por eso entonces, al final tuvieron que venir al Hospital Central Antonio María Pineda. La crisis de la migración de nuestros médicos ha unado al bajo salario que perciben los galenos en los nosocomios públicos de nuestro país. No hay patólogos, no hay patólogos en Carora. En un centro de atención, un centro de salud. Yo conozco un patólogo, y precisamente no es la persona que revisa pies. Ojo, por cierto. Daniel, dígale. Patólogo es aquella persona que realiza autopsia, por ejemplo. Saludos al doctor Martín, del servicio de acá, de Barquisimeto. Daniel. Tremendo patólogo de la UCLA. Dígale a Elisaúl que se denomina reductores de velocidad. Usted ya lo estaba diciendo. Dije los dos ejemplos. O sea, o mejor dicho, mencioné lo coloquial que policías acostados. Si retrocede, métase en YouTube. Duré 39 años en el cuerpo de policía y me molesta eso de policías acostados. ¿Él estará viendo este programa acostado en su cama? Si lo está viendo relajado en su cama, me disculpe hermano, usted es un policía acostado. Mira, no soy ingeniero, pero sí tengo más de 40 años manejando. Usted es el que respondió. Y he visto bastantes accidentes en carretera y hablo con conocimiento de causa. Los que no manejan hablan desde un punto de vista personal. Hay que reglamentar los reductores de velocidad en sus dimensiones, iluminación y señales. Previo aviso, hay policías y generales. Esos son los más grandes. Sí, pero tú hablabas de los puntos de control. Ah, pero tú sé cuánta gente no se queja de que haya tantos puntos de control, Daniel. Sí, sí, claro. Es que como sociedad somos inconformes. Hay que cambiar también. No cambiar, porque nuestra esencia nada ni nada lo va a cambiar, pero sí mejorar en algunos aspectos. Mientras una parte dice que hay puntos en control, otra dice que no haya. Mientras unos hayan reductores de velocidad, otros mencionan que no haya. Y así vamos. Mientras unos piden empanadas de carne mechada, a otros les gusta empanadas de queso. Increíble, ¿quién vaya a comer empanadas de queso? Y en la calle. Y la pagan a un dólar, a dólar y medio. Ahora vamos a la pausa y regresamos con más de Noticias Barquisimeto. Noticias Barquisimeto. Regresamos a Noticias Barquisimeto. Te decía Elisaúl en el corte anterior que aprovechando la noticia de sucesos, íbamos también a caer en un suceso que nos habían escrito. Y de igual manera, al salir hacia acá, hacia el programa, me dijeron que no habíamos comentado el terrible suceso de las Torres del Cisal. Nuevamente las Torres del Cisal son tendencia, nuevamente las Torres del Cisal son noticias. Y es que durante el fin de semana otra persona se lanzó de las Torres del Cisal. Quizás, bueno, ayer no pudimos hablarlo, pero hoy como nos han escrito, han solicitado la información, bueno, lamentablemente nuevamente un muerto más en estas Torres del Cisal. La segunda del año 2023, en este caso una persona femenina. Hay dos versiones, de verdad no sé cuál. Hay una que dice que tiene 18 años, hay otra que dice que tiene 15 años. Sí, me dijeron, ah sí, la muchacha de 15 años, y qué problemas de trabajo, por favor, cómo va a tener, si tiene 15 años. Este, entonces al final no hay algo definitivo, lo que sí es que es una joven, sea de 15 o sea de 18, indiferentemente es una joven, lamentablemente tomó esta lamentable decisión. Siempre es importante dentro del seno familiar, hay madres, no estoy diciendo que este sea el caso, pero hay madres que son muy fuertes con sus hijos en el hogar, padres también, y bueno, lamentablemente un consejo de un profesional a tiempo, asistir a un sitio donde te puedan ofrecer ayuda puede ser clave para evitar este tipo de desenlaces fatal. Mira, las torres del Cisal de Barquisimeto solo sirven para que la gente se quite la vida. Hoy fue un ser querido que tomó esa trágica decisión, dicen acá, que en paz descanse María Ángela. Ese es el nombre que aparece por allí, en una de las versiones aparecía que era del Tostado. No, no, no. Eso es que, unos comentarios. Sí, un comentario. Mira, el alcalde del municipio de Ibarren, Luis Jonas Reyes, fue consultado por nuestro compañero Daniel Oviedo acerca de este tema. Abro comillas, dijo, ese es un tema nacional. Evalúan la misión vivienda y en función de trabajo que ellos puedan realizar, evaluar nosotros en qué podemos convertir ese espacio. Y explicó que están esperando lineamientos. Pero será que sí, por lo menos, eso está en la mesa. Ustedes, como dicen que se reservan el derecho a admisión, yo me reservo el derecho a opinar sobre esas declaraciones. Bueno, pero entonces, párese y váyase. Si no quiero opinar, párese y vaya, o dígame, ¿no? Cambiemos de tema y lo hacemos, porque si usted no va a hablar, imagínese. No, porque yo hablaba hace un rato de los juicios de valor, de los prejuicios, etcétera. Ahí no hay noticia, ahí es lo que interprete el que lo quiere interpretar. ¿Cómo que no hay noticia? Yo no sabía que primero tenía que ir a Caracas y que Caracas, yo no sabía eso, eso es noticia. Imagínese eso, que hay que esperar por la gran misión vivienda de Venezuela. Bueno, y si la gran misión vivienda de Venezuela es la que tiene que decidir. Daniel, aquí lo hemos dicho demasiado. Aquí en la época de bonanza petrolera, el propio presidente Hugo Chávez en su momento ordenó hacer algo con las torres de la ciudad y no pudieron. ¿Por qué? Bueno, por diferentes motivos, porque era una inversión multimillonaria y no valía la pena, porque el terreno cede y ahí no se puede hacer nada. No se hizo en esa época que iba a estar esperando lineamientos de qué a nivel nacional, de qué van a hacer. Si no pudieron con el barril de petróleo a más de 100 dólares, libre de sanciones en su momento, con una economía que parecía que Venezuela, entre esos años de Venezuela Saudí, podía realizar muchas cosas, menos ahorita, Daniel. Por eso no confía en que eso pueda pasar. No, no. Hay que venir una época de verdor en Venezuela y lo dudo, porque ya esa época de verdor la vivimos. Hubo una voluntad del presidente en su momento y no se logró absolutamente nada. ¿Qué podemos esperar de ahorita en este año 2023? ¿Usted va a creer que plata, cuando vienen las elecciones presidenciales de 2024, van a estar gastando plata, cuánta plata no van a estar en el CISAL, en vez de metérselo a cierta inversión social que te pueda dar más rédito político y electoral? Es caerse a decir algo a la prensa que te pregunte por responder algo. No, no, es que no es decir algo, es que es la realidad, es así. Tiene que esperar por misión vivienda. O sea, es que esa es la realidad. No es decir algo, es lo que se tiene que hacer. No se trata de hacer o no hacer algo en las torres del CISAL. Ahí se puede generar un cerramiento. Eso es de libre acceso, Daniel. No van a poder construir un buen cerramiento. Al menos. O porque es una, es dos al año, son cuatro, cinco al año, eso no es importante. Ah, ¿por qué? Es muy importante. Bueno, ¿quién tiene que hacerlo en la misión vivienda? Alguien. No importa de qué color sea el gato, son vidas de barquisimetanos y barquisimetanas. O véalo así, son vidas de iribarrenses. No, no necesariamente. No necesariamente. Pero acá venía alguien de Crespo. Puede ser caraqueño, puede ser caroreño, puede ser tachirense. O sea... Circunscribe a un territorio, ese territorio que de iribarren. Por eso, pero no necesariamente tienen que ser personas iribarrenses, barquisimetanos. Está bien, ¿no? Eso no es mi competencia, ahí punto. Ya. Unas 55 personas han perdido la vida en estas instalaciones. Esto es una nota de nuestro compañero Ramón Vélez. En menos de dos meses, dos mujeres se han quitado la vida en las conocidas torres de la muerte, ubicadas en el oeste de barquisimetro. La última víctima fue una joven, quien por causas hasta ahora desconocidas, decidió quitarse la vida. Las torres del Cisal, ubicadas en el estado Lara, es un conjunto de edificaciones que no pudieron culminarse por la inestabilidad que presentaba el terreno. Busque, por favor, cuándo fueron construidas estas torres. Hay un video también, un material que se hizo en Noticias Barquisimeto, una especie de reels. Sería bueno traerlo a colación para pasarlo, un trabajo especial que se hizo acá en nuestra planta. Hasta mediados del 2009, a esta obra se le inyectaron recursos por parte del gobierno de Chávez. Hasta la fecha, se contabiliza que allí, más de 55 personas han perdido la vida. La causa principal ha sido la depresión. Quienes residen cerca del lugar, piden a los organismos correspondientes demoler estas torres y construir en este lugar una iglesia de manera tal que las almas que allí se encuentran puedan descansar en paz. ¿Qué se puede construir aquí después de todo esto que ha pasado? El 20 de abril fue el anterior desenlace fatal. ¿20 de abril? Menos de un mes. No, no, un mes y algo. Ah, sí, casi que un mes y 15 días. No, unos 40, unos 40, 45 días. ¿Será la solución demolerlas? Muchos dicen que no, muchos dicen que terminarlo. Entonces, buenos días. La verdad, difiero totalmente con ese razonamiento de Elisaúl. Creo que alguien con problemas psicológicos va a atentar contra su vida. Estén las torres o no estén las torres. Sí, claro. Pero las torres como que le dan una facilidad de hacerlo de alguna manera más... Mediática. Además. Además. Buenos días, amigos. ¿Por qué si no han servido, no sirven y no servirán? ¿Por qué no las tumban? ¿Por qué no las tumban? Según lo que te entendí, Elisaúl es por dinero. ¿O no es así? ¿O te entendí mal? Igual. Es que tanto tumbarlas como acondicionarlas es plata, es mucha plata igual. Y aquí debo decirlo, el único que se atrevió a implosionar un edificio fue Henry Falcón. Que hoy en día está la Plaza El Encuentro allí. Que eso fue hasta televisado, me acuerdo yo. Eso fue un hito. El demoler un edificio con explosivos. Fue hasta emocionante. Fue, recuerdo yo. Y eso sí, hay que decirlo. El único que se ha atrevido a hacer algo de este tipo. Al menos que yo recuerde, en mi vida ha sido Henry Falcón Fuentes. Buen día. Para suicidarse no hacen falta las torres. Hay muchas otras formas. Las torres no tienen nada que ver. Segundo comentario que tiene este mismo sentido. Está bien, no se ha ganado entonces en la Torre del Cisal. Dejen eso así. Yo lo que digo es que eso se presta no solamente para eso, es para fechorías. Sí, qué cosas no se harán ahí. Entonces, hasta mucha gente habla de ritos. Sí, sí, por eso. ¿Qué no se hará ahí? Entonces, no se trata solamente de un tema de esta índole. De que alguien se suba y, bueno, lamentablemente tome esta decisión. Antes de buscar ayuda profesional. Pero allí, Daniel, debe hacerse algo en las torres del Cisal. Para evitar el libre acceso. Es lo único que yo digo. Yo no estoy pidiendo que hagan la gente viva allí. Porque yo lo veo muy difícil. Pero sí... ¿Cómo se llama usted el libre acceso? Ah, que el que quiera entre. Daniel, yo he visto gente ahí haciendo parkour. Claro. Y entra... Yo he visto gente... Libre acceso. Yo he visto gente allí... Yo lo dudo que sea el libre acceso. Yo he visto gente allí tomando fotos. Yo he visto gente allí sentándose y poniendo los pies ahí. Y puede pasar una tragedia. Yo dudo que sea el libre acceso. O sea, usted... Yo camino ahorita y alguien me sepa. No pases para la torre del Cisal. Yo creo que no es el libre acceso. Entonces, esta joven, ¿cómo se metió? Estamos en Venezuela. Aquí la gente hace lo que no se debe hacer. Esa es Venezuela. Venezuela es que la gente hace lo que no se... Desde que en Noruega la gente ahí... Cumple las normas. Sí, todo. Todo está bien. Cumple las normas. En Suecia, en Finlandia. O sea, en los países nórdicos. Aquí se hace todo lo contrario. Entonces, yo no creo que eso sea de libre acceso. Sí, porque fíjate. Ese refrán que a mí no me parece sano. No, si a mí me cierran la puerta, me meto por la ventana. Eso es parte de lo que... Si le cierran la puerta y vaya, toque otra puerta. Pero... No, no. Si a mí me cierran la puerta, me meto por la ventana. O sea, habla de que nos gusta hacer cosas indebidas. Deben vender los terrenos al sector privado. No creo que el sector privado esté interesado en adquirir ese lote de terrenos. Lo dudo. ¿Por qué? ¿Por todo lo que ha pasado? Claro. No. Yo dudo, de verdad, que haya... Así tengan la plata, yo no creo que alguien se meta en eso. Buenos días. Las Torres del Cizal deberían ser demolidas. Mucha gente es de esa opinión. Vale la pena hacer una encuesta. ¿Qué... ¿Qué creo, qué aspira la gente que se debe hacer con las Torres del Cizal? Muy buenos días. ¿Por qué no derrumban las escaleras? Así sea unos pisos para que no puedan subir. ¿Sería lo razonable? ¿O sería una razonable idea? Dicen acá. Me gusta. O sea, es posible. Hay que estudiarla. Es una vía. Si es de libre paso, no hay ninguna reja. Vaya y usted mismo lo comprueba. Ahí está. Es lo que yo digo. Yo creo que hay que generar un cerramiento. Bueno. Bueno, a veces uno se pregunta. ¿No han podido cerrar Negrura? Yo voto por el gobierno que tumbe las Torres del Cizal. Yo creo que la mayoría de personas dice que derrumban eso. Creo que si se hace un trabajo, una encuesta, para esto la gente va a determinar que se tumbe. Cuando derrumban las Torres del Cizal, va a pasar como pasa actualmente cuando alguien... Mira que esa chama me gusta. No vale, pero esa guara tiene novia. ¿Tiene novio? No vale, tumbaron las Torres de Mela. Tumbaron las Torres del Cizal. Pero como no han tumbado, uno no puede decir eso de cuando... No, mire esa guara está casada. Tumbaron las Torres del Cizal. Ahí deberían hacer un parque o un buen hospital para la zona oeste. Bueno, ya el hospital está, ¿no? Que es el Pastor Oropesa, el Seguro Social. Ahí está. ¿Qué es eso? No, ese que se lanzó en paracaídas. Eso fue un venezolano que vive en Europa, que estuvo acá lanzándose al vacío, pero de manera arriesgada, pero en paracaídas. En varios sectores. Él no solamente saltó en las Torres del Cizal, sino que saltó en el Monumento Manto de María. También saltó en el Estadio Metropolitano de Caudare. Y realizó este salto en las Torres del Cizal. Esto fue cercano a la Divina Pastora. Si no me equivoco, Adrián, por favor. Si me corrí. Esto fue entre 13 y 14 de enero, por ahí. Esa fecha que sucedió esto. Un venezolano que tiene rato en Europa practicando este tipo de deporte extremo. Y aprovechó y lo hizo no solamente en Lara, sino en varias partes de Venezuela. Ahí está. Yo me imagino que él contó con los permisos necesarios para hacerlo. Bueno, por lo menos sé que el Manto sí y el Metropolitano. Y el Metropolitano contó con el permiso. Acá no sé qué tanto contó con el permiso. Si lo hizo en esos dos, yo creo que en este también. ¿Pero a quién? ¿A la Gran Misa de Vivienda de Venezuela? Porque a Luis Jonás no, porque ese no tiene nada que ver con eso. No lo sé, no lo sé. ¿A quién le solicitaría el permiso para brincar? ¿Y quién le dijo que Luis Jonás no tiene nada que ver con eso? O sea, si yo soy paracaidista y voy, me van a decir que está esperando alineamientos de Caracas. No lo sé. No tengo ni idea de eso. Aquí está, mira, Daniel. Aquí vemos parte del making of. Aquí subió las escaleras. Esta es la cámara 360 que se colocan así en el casco con un tubo, que el tubo no se ve. Y ahí está el salto visto desde otra perspectiva de este joven venezolano radicado en el viejo continente. Y ahí él se graba, hace su cuestión, tal, tal, controla el descenso. Y ahí mira, ahí va aterrizado. Lleno de basura todo eso, por cierto, además. Las torres del Cisal. Ahí está lo que decía la persona, que las escaleras están. Hay libre acceso, Daniel. No, no lo sé. No me atrevo a decir. Pero no te está diciendo la persona. Ahí te escribió alguien de la audiencia que hay libre paso. Bueno, yo igual no me atrevo a decir que hay libre acceso porque yo no lo sé. En el momento que yo sepa y vea y calma. Sí, si hay libre acceso. Mientras tanto. Que no confíe en la audiencia de Noticias de Arquicimetro. No, en nadie. Yo todo tengo que, de verdad, ver si es así o no para poder yo decirlo. O sea, yo aquí no voy a decir. No, que eso es de libre acceso, que no tienen que permitir. No lo voy a decir. Porque no sé si eso es de libre acceso o no. Ah, que hagan mal su trabajo. Y que el vigilante que esté ahí esté dormido. Y que lo que se la pase chateando, tal, no vea. Esa es otra cosa. Y yo no sé cuál de las dos es. Ah, no, que se meten por detrás, tal. Usted, los vigilantes son grandes trabajadores. Algunos, como todos. Otros se la pasan desdurmiendo. ¿Los dormilantes? Claro, así es la vida. No, los vigilantes. Forman parte de... Duermen más que en lo que trabajan. Se va a reír y usted sabe que es así. Dice, me da que usted tenga un tío vigilante. Y lo está escuchando. Ajá. Ajá, güera. ¿Cómo va a decir lo que de verdad nosotros hacemos y tal? No es lo que dice todo el mundo. Eso es lo que dice todo el mundo. O sea, tenemos el video, sí. Ajá, pero entonces lo que dice todo el mundo es que hay libre acceso y eso sí no le crea a la gente. No, una persona dijo que hay libre acceso en todo el mundo. Por favor, alguien que se desplace normalmente por la avenida Lasalle. Y pase y grabé un video y vaya y nos diga. Puede ser, claro. Por cierto, muy buena. Las chilenas que venden ahí en una de las esquinas de la avenida Lasalle. Por favor, el video. No, no, son buenísimas. Muy buena. Por favor, el video. Tras el suicidio de una joven de 21 años de edad el pasado 20 de abril en las torres del Cizal, investigamos cuáles son los motivos por los cuales este lugar ha sido el escenario de varios suicidios en los últimos años. Las mujeres normalmente tienen un componente de aproximadamente el 70% de los intentos suicidas. Pero los hombres son los que un casi 90% son los que logran suicidarse efectivamente. Por supuesto, han venido personas a suicidarse y esos espíritus que quedan ambulantes, que deambulan, por supuesto, incitan a que cuando las personas también vengan, también, por supuesto, se suiciden y esos otros espíritus se van reuniendo y empiezan a deambular. El suicidio está considerado pues una violencia contra el propio ser humano, que por lo tanto tenía que ser asistida de una manera rápida, oportuna y eficiente, porque el ser humano en ese tipo de violencia lo que intentaba precisamente era causarse daño. Vamos a repetir ahí la información, por favor, el video. Tras el suicidio de una joven de 21 años de edad el pasado 20 de abril en las Torres del Cizal, investigamos cuáles son los motivos por los cuales este lugar ha sido el escenario de varios suicidios en los últimos años. Las mujeres normalmente tienen un componente de aproximadamente el 70% de los intentos suicidas. Pero los hombres son los que un casi 90% son los que logran suicidarse efectivamente. Por supuesto, han venido personas a suicidarse y esos espíritus que quedan ambulantes, que deambulan, por supuesto, incitan a que cuando las personas también vengan, también por supuesto se suiciden y esos otros espíritus se van reuniendo y empiezan a deambular. El suicidio está considerado pues una violencia contra el propio ser humano, que por lo tanto tenía que ser asistida de una manera rápida, oportuna y eficiente, porque el ser humano en ese tipo de violencia lo que intentaba precisamente era causarse daño. Bueno, ahí está, aquí nos escriben Nahguara, bueno, no nos dicen Nahguara, nos dicen Beher, ustedes hasta un brujo tienen. Es que hemos dicho, Daniel, que hay ritos en ese sitio, precisamente por esto, por lo que llaman las ánimas en pena, ¿no? Yo no es que soy creyente de ese tipo de situación. Bueno, saludos. Ayer vi en TikTok un vidente de Ecuador o Perú, o sea, que me imagino que no sabe en realidad, que dijo que la muerte de la chica no fue suicidio y que fue por dinero Nahguara, un carajo que está en Ecuador o en Perú. Es de recordar que este video está hecho en relación al suceso que se registró el 20 de abril, lo que pasa es que, repito, lo trajimos a colación hoy por el tema que sucedió durante el fin de semana, pero relata o se hizo en el marco de este trabajo de Noticias Barquisimeto. Por cierto, Paula Edith Hill, no sé si la edición fue, bueno, la edición fue obviamente acá en Noticias Barquisimeto. ¿Subió, Paula? No sé. Hay que preguntarle. No lo creo capaz. Las mujeres empoderadas son capaces de muchas cosas. Bueno, pero a ellas no la creo capaz de subir a las Torres del Cisano. ¿Usted es capaz de subir a las Torres del Cisano? No, hasta, no, no. Hasta el tercer piso, si acaso. No, yo ni al tercero. No, sí, 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 al segundo, tercer piso. A Carlos hasta le gustaría subir. ¿Usted, Pedro? Pero hasta... También le gustaría subir. ¿Subía hasta aquí, hasta el último piso, hasta la azotea? Yo... Esto es más, Dios. Un selfie. No, increíble. Yo estudié en Ingeniería Civil. Ah, claro. Por cierto, iluminaron el auditorio después de muchos años, el auditorio del Decreto de Ingeniería Civil. Hace más de 30 años. Y eso tiene libre acceso. Es más, desde esa época la policía al que rondaba las torres se lo llevaban detenido. Creo que han sucedido más de 30 a 40 suicidios. Nuestro compañero Ramón Vélez realizó un trabajo y él allí detalla que son 55 los suicidios que han... O sea, han realizado allí en las torres del Cisal. Bueno. Tenemos el otro video. Este es otro video. Esto me lo enviaron de la audiencia. Y me decían, este es un video de ustedes. Eso también. Allí... Está sucediendo. Vamos a torres del Cisal. La torres del Cisal. Allá, está en el tracenamiento. Ahora que se le escalaron. Mira a Carlos, Carlos. Mira ahí. No, mano. Hice más difícil. ¿No me has entrado para la piscina Canario? Estos son... Estos creo que son 20. 20 metros. De largo, de profundidad. Bueno, mano. Lo importante es que estamos aquí en la torre del Cisal. Grabame. Estamos aquí. ¡Uy, no, no! Y aquí, aquí, aquí. Miren esta profundidad. Miren la profundidad del hueco de Subano. No, aquí no se ve bien. Es allá. Las torres del Cisal. Te pongo el confuso. Mira, estamos aquí haciendo historia. ¿Quién es yo? Ajá, apuro de tiñón. Vamos a ver. Grabame, Carlos. Grabame. No, no vas a pasar para allá. Grabame, grabame. No vas a pasar para allá. No sé, pero grabame. Si vas, pasaba. Grabame, por favor. No pasa si se cae, se ve, dice que se cae nada. Grabame, mano. Pásame el teléfono. ¿Vas a pasar? Sí. ¿Pasa por la otra mejor? Ah. No pasa por el tránsito, dale. ¡Ay! ¿Eres loco? Caigo ahí y no quedas. ¿Estás de eso a decir? No, mano. Está loco. No voy a pasar para allá. Dale para atrás ahí y agachadita, mano. Agachadita para que no te... Agachadita. Así. ¡Ay! Dame ahora ese teléfono. Pablo Londra. No, pero así no. Así sí me da miedo, oíste. Sí, lo voy ahí. No me voy a pasar para allá. Vamos a llamar a Leo, ¿eh? ¿Dónde está Leo? ¿Lo ve? ¡Hola, Luis Quinto! ¡Dónde pico todo! ¡Dónde pico todo! Increíble. Increíble. El tema está... Se ubicaron a estos jóvenes para brindarle atención... Después, claro. ...atención integral, porque esto no es normal. Increíble que eso pase... Un llamado de atención, claro. Porque si... Ahí están los rostros de Carlos y Leo. Bueno, de Leo no salen. Carlos sí sale. Julio del 2020. Imagínense, tres años. No, Leo estaba... Estaba asustado, Leo. Carlos no. Y cito a Paulo Londra. Ese no es un cantante. Claro. Paulo Londra. ¿Qué canta Paulo Londra? Mira, imagínense a la gente que escucha el programa por radio cuando el chamo dijo... Abro comillas. Dale, así, atrás, agachadito. No, y que el hueco es muy profundo. No, no, no. Y que el hueco es muy profundo. La profundidad del hueco. Que se ríen. Aquí están diciendo nada más que... No, es verdad. Para la gente que nos estaba escuchando en la radio... Era un video de un par de jóvenes que fue grabado en el año julio del 2020 por ellos mismos. Y estaban en lo más alto de las torres del Cisal pasando entre una placa y otra. Mira, ya nosotros habíamos visto el video, Elisaúl. Y usted lo vio igualito, se sorprendió. Sí, no, no. Estaba asustado. No, no, tampoco. Es como la gente que ve una película por segunda vez para ver si pasa algo distinto en la película. No, no. Están locos. No, no, eso pasa. Hay películas con dos finales distintos. Con el final del director y el final de la... Final alternativo. Final alternativo, correcto. Buenos días, yo tengo años trabajando en la estación del Salto Ángel. Eso no tiene vigilantes. Hablando de saltos, ¿no? Es un acceso libre a la torre. Ahí es donde echan gas. En la del Salto Ángel, que también sirve para suministrar gas. Por cierto, Daniel, tremenda cola de vehículo amanecieron hoy en las estaciones de combustible. Nuevamente, el tema del... Amigo, lea las sagradas escrituras. Astrología, astrólogos son brujos. Los espíritus de las personas no quedan penando en la tierra. Esos que incitan al suicidio son espíritus demoníacos o entes demoníacos. Toda práctica que consista en adivinación es absolutamente brujería. Le voy a apreciar una pregunta. Estoy 70% de acuerdo con lo que dijo. Hablando de los porcentajes. Y le voy a hacer una pregunta. Y con eso nos vamos al corte. ¿Qué eran o qué fueron los tres Reyes Magos? Nos responde al 0414 555 9696. Quédense en sintonía. Ya regresamos con mucho más. Reyes Magos. Bueno, seguimos recibiendo mensajes de las torres del Cisal. Y mensajes de los Reyes Magos. Pero un mensaje muy largo. No puedo leer todo eso acerca de los Reyes Magos. La astronomía es una ciencia. La astrología es sinónimo de adivinación. Escriben acá al 0414 555 9696. ¿Quiénes siguieron una estrella? La estrella de Belén. En las Sagradas Escrituras, como mencionó otra persona, ¿quiénes eran los Reyes Magos? ¿Cuál era su oficio? ¿A quiénes se le decían magos en esa época? Por acá nos dicen el colega Alexander Tuba. Muy buenos días, saludos. El caso de las torres del Cisal data desde los años 80, cuando fue acusado Saldivia Dager por hacer ese proyecto en esos terrenos. La ejecutante era Fundalara. Hoy en día, lo que se conoce como Fundrevi. Luego, el presidente Chávez, con Diosdado Cabello como ministro de Obras Públicas, intentaron recuperarlas y no pudieron. Lo mejor es demolerlas y hacer otras soluciones habitacionales o algo que sea de mejor provecho. Las torres son parte de la desidia. Buen día. Hace años, el gobierno tenía prohibido publicar esa noticia. ¿Dónde prohibieron eso? ¿Ah? ¿Dónde estaba? ¿Dónde dijeron? ¡Epa! Está prohibido publicar sobre las torres del Cisal. Dios. O sea. Que eso estaba prohibido porque eso hacía incentivar que la gente se lanzara. Esto lo escribe Félix Torrella. ¿Ah, Félix? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde llegó algún comunicado oficial del gobierno que no se publicara eso? Más bien, Daniel, esto debe servir para que cuando uno identifique a alguna persona cercana que pudiera tener algunos síntomas de depresión, aconsejarle de que asista a un profesional. Precisamente para que este tipo de situaciones no se repitan y que siempre va a haber una alternativa a los problemas. Mira, buen día, señor Daniel. Esto nos lo escribe el amigo Hugo Blanco. En el libro de Mateo, capítulo 2, los versículos 1, dice, Fueron a visitar a Jesús al nacer. Fueron unos astrólogos. No fueron los reyes magos. Saludos. Dice que fueron unos astrólogos. Lo que usted estaba allí diciendo y preguntando. 0414-555-9696. Quería terminar esta recta final del programa con unas declaraciones que en realidad me preocupan sobremanera por dos cosas. Uno, porque si este señor que está al frente de la educación en nuestro estado Lara cree lo que está diciendo, algo es grave y si lo dice por decirlo, más grave aún. Y cuando digo señor me refiero al profesor Nixon Arriacha. Bueno, siempre también muy pendiente del programa. Pero increíble las declaraciones que dio Nixon Arriacha ayer a nuestro departamento de prensa o allí a los periodistas presentes en esta actividad. Tenemos el avance, muchachos, por favor. Veamos el avance, analicemos y con este tema terminaremos el programa el día de hoy. El director de la zona educativa del estado Lara, Nixon Arriacha, afirmó que a pesar de las dificultades, la calidad de la educación en el país se ha mantenido. Cuando cae la pandemia, activamos el plan Cada Familia en la Escuela. Este es un plan que se activó con la familia. Los maestros y maestras del estado Lara con mucha educación han asumido las clases a distancia. Estamos cerrando en un 2% de deserción de maestros, de profesores y estamos cerrando el tercer momento con esta gran fiesta pedagógica, con esta ecoferia. 22.000 chamos en todo el estado Lara y en todo el país están dando estas ferias pedagógicas de vocación, de la necesidad que tiene nuestro estado para que nuestros chamos no se nos vayan de nuestro país. Y nosotros estamos ofertándoles las carreras que necesita el estado Lara, que necesita el país para la activación de los motores productivos. ¿La educación ha perdido calidad? ¿Se ha mantenido? ¿Ha ganado? No, nos hemos mantenido. Por eso te digo, Daniel, el maestro y la maestra es el que ayuda a fortalecer ese compromiso con la familia. La familia es lo más importante para que esos chamos hoy por hoy estén donde están y tengamos con éxito este tercer momento pedagógico que estamos cerrando ahorita el 30 de julio y los mediados. De igual forma, Michely Vivas, rectora de la UTAEB, destacó que siguen trabajando a pesar de las dificultades, mientras que Vanessa Quero, rectora de la Universidad Fermín Toro, habló sobre la deserción. Hay limitaciones propias del bloqueo que vive el país. Las tenemos, pero sobre todo existe la voluntad de las autoridades de hoy estar presente, de mañana estar presente y decirle a los jóvenes larense qué oportunidades tiene de estudiar en las universidades de gestión pública o privada en el estado Lara. Limitaciones existen. Sin embargo, prevalece hoy estar aquí brindándoles esa información a los estudiantes y lo más importante, tener las puertas de las universidades abiertas para recibirlos en septiembre, recibirlos según el calendario académico de cada universidad. En el momento que estamos viviendo también, Daniel, la pospandemia. Estamos después de superar nosotros estos difíciles momentos que atravesó la humanidad entera, estamos incorporando distintas posibilidades, como bien lo indica la resolución del Consejo Nacional de Universidades con educación multimodal. Y con educación multimodal le permite a los profesores y a los estudiantes tener una vinculación permanente en su proceso formativo, no de manera presencial, sino buscando otras alternativas que le permitan a ellos mantenerse en actividad académica. Bueno, igual que en las universidades privadas y las universidades públicas, en todo el sistema de educación universitaria ha sido importante la deserción, ha disminuido la matrícula, no puedo mentir. Sin embargo, pues cada vez trabajando, tratando de mantener y mejorar, estamos experimentando ahora después de la pandemia un incremento en nuestra matrícula y son cada vez más los jóvenes que se acercan a la Universidad Fermín Toro a buscar continuar con sus estudios de carrera larga. Los que ya estaban incluso están regresando y reinsertándose a muchísima gente que había de pronto abandonado y están regresando a las aulas porque están comprendiendo la importancia de tener una carrera universitaria. Daniel Oviedo, Noticias Arquicimento. Mira, de verdad, lo que yo digo es, el jefe de la zona educativa está consciente de que se ha mantenido la calidad de la educación. O sea, él no sabe que no se están dando clases en las instituciones educativas. O sea, el jefe de la zona educativa no sabe, por ejemplo, este mensaje que me acaba de llegar y que dice, dígale al profesor Nixon que vaya al liceo padre de las casas. Allí no hay ni 90 alumnos. O sea, eso no lo sabe el jefe de la zona educativa. El jefe de la zona educativa no sabe que hay instituciones educativas que van a ver solamente ocho clases. En los tres laxos o en los tres momentos pedagógicos. En los tres momentos, ocho clases solamente hay instituciones educativas que van a ver. Entonces va a venir el jefe de la zona educativa de Lara a decir que todo está bonito y que todo está muy bien. ¿Cómo van a pasar esos 22.000 alumnos que él dice? Sin ver clases van a pasar, sin aprender nada van a pasar. Porque los van a pasar a todos para decir que pasaron 22.000 personas. Esa es la educación de hoy en día. No, que egresaron 22.000. Esa es la educación de hoy en día. Entonces él va, no, sí, alegre, contento. Por favor. Por Dios. Dos, una profesora envía este mensaje. Tengo sobrinas que no tuvieron clases presenciales ni un solo día. ¿Qué calidad de educación? Solo enviar tareas por WhatsApp. Algunos, Elizao. Ahora bien, me dice, existe una realidad. Los colegios full matrícula. Yo pago por el de mi hija 30 dólares mensuales. Claro, los que pueden lo hacen. Por eso en estas declaraciones vemos tres realidades distintas. Es así, tal cual. ¿Sabe qué? A mí siempre me han dicho, y esto me lo dijo hoy, era ministro en esa época, hoy sigue siendo ministro. Me dijo, usted reúne a cinco abogados en torno a un tema y va a tener cinco opiniones distintas. A pesar de que la ley es una sola, a pesar de que la constitución es una sola, tal. Pero usted reúne a cinco abogados y seguramente va a tener cinco opiniones distintas. En este avance tuvimos tres visiones distintas de lo que es la educación en Lara y ninguna se pareció entre ellas. Yo digo que la rectora del UTEP y la rectora de la Fermín Toro hubo alguna coincidencia. La de la Fermín Toro dijo que más bien la gente estaba volviendo a estudiar. Claro, por eso. Y la de la UTEP dijo que luego de la pandemia están luchando para eso. Pero que hay cierta deserción. Pero no esconde la realidad. Yo sí creo que en estos momentos se ha visto muy beneficiada la educación privada. En todos los niveles. Más allá de que hay mucha gente, por ejemplo, están la gente, los representantes del colegio, los símbolos en Cabudare, protestando por un tema de aumento de matrícula. Y sé que hay muchos temas por este punto del aumento de las matrículas estudiantiles. Sin embargo, creo que la gran beneficiada de todo este tema ha venido siendo en los últimos años la educación privada. ¿Cuánto vale estudiar en la Fermín Toro y en la Ayacambú? Y sin embargo, hay gente que sigue estudiando en la Fermín Toro y en la Ayacambú. Que en realidad es de mentira. Que en realidad dan las clases algunos y algunas por WhatsApp. Otros ni eso. Que en realidad están viendo ocho clases solamente. Que en realidad no van a ver ninguna clase y de igual manera van a pasar al estudiante. ¿Para qué? Para decir esta cifra de 22.000 alumnos que van a pasar de nivel, de grado. Esa es la educación. Entonces, ¿de verdad Nixon, Arrieche, jefe de la zona educativa, no sabe eso? ¿Sabe de estadística? Dijo que apenas el 2% de los maestros habían desertados. Le entendí a los maestros. No sé si... Es lo contrario, Elisaúl. Solamente el 2% debe estar dando clase. Daniel, pero es que son las declaraciones del jefe de la zona educativa. Por eso le dije que es preocupante que este señor diga eso, Elisaúl. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A Maduro? Porque Maduro no conoce lo que está pasando aquí. Seguro a Sandra Oblitas, que era la ministra de Educación Universitaria... Está declarando para ellos. Que estuvo ayer. Está declarando mentiras para ellos. Yo estoy en protestas de enero y mis compañeros, me imagino que es educador. Buenos días, ese señor no patea la calle. Dicen que el 0414... Ah, la matrícula no le da para pagar el semestre. Eso es un amiguito, me da dolor. Esto es ya la situación de universidad. Saludos, lamentablemente, al estamento público. Lo que le interesa es el número abultado para decir que hay gestión. Es una realidad que la educación ha decaído, tanto público como privado. Y los privados haciendo fiesta en sus matrículas. Pues es la opción en la cual puedes ofrecer a tus hijos algo de cierta calidad educativa. Y recalco lo de cierta calidad. Otro mensaje dice... Mi hija tiene clase dos veces a la semana y ve tres materias en creación. ¿En creación? Creación 11. Creación 11 de Caudares. Caudares, sí. Dos veces a la semana ve clase ella. Hay quienes ni siquiera ven. Hay quienes ven dos horas nada más. Hay quienes no van a ver ninguna hora. Yo tengo aquí un mensaje. Es que creo que... Van a ver ocho clases. Van a ver 16 horas. Y con eso van a pasar. ¿De qué grado para qué grado? De todos los grados. No, del grado que la maestra... Se decidió a dar al menos 16 horas. Hay otros grados donde la maestra dice... No, no hay. No voy. Igual pasan. Van a pasar, por supuesto. Pero el jefe de la zona educativa... Necesitan a 22.000 personas que pasen. Que crecen de quinto año. Daniel, pero es que él habla de que se mantuvo. Él no habla de que mejoró la calidad. Habla de que se mantuvo. Pero ¿cómo se va a mantener? ¿Cómo se va a mantener? O sea, ¿qué mentira es esa? Debe estar entre las peores mentiras de este año. Y el Ix es Santaella, ¿no? Es la ministra de Educación. Bueno, Daniel. El pueblo es sabio. Y obviamente, cuando surgen estas declaraciones... La gente... Llega un mensaje como este. Mi hija, desde que comenzó el año escolar, no ha tenido clases. Dice esta persona. Hasta ayer, ¿qué dijo la maestra que hay clases? Fíjese. Ayer le llegó un mensaje que hay clases. Pero deben llegar para complementar la comida que les darán. Entonces, el comedor sí lo recibieron todos los meses. Escriben aquí al 0414. Y esto no lo sabe el jefe de la zona educativa. Lo sabe el Izaúl. Por supuesto que lo sabe. O sea, ¿por qué engañar? Los van a pasar con cuatro semanas de clases nada más. Y a ese docente, no, por Dios. Si lo van a aplaudir. A ese docente no lo molesten, ¿no? Si lo... Más bien hay que aplaudirlo porque va a dar por lo menos esas cuatro clases. O sea, hay quienes ni siquiera una. Solo clases van a dar. Y está bien. Y es su lucha. Y nadie le va a reclamar que es su lucha. Y así usted lo quiere. Y así es. Pero que no venga el jefe de la zona educativa del estado Lara a decir que todo es una fiesta. Buen día, muchachos. Mi sobrina de ocho años le mandan tareas vía WhatsApp desde que comenzó el año escolar. Esto es la escuela Rafael Monasterio que es en el barrio Andrés Eloy Blanco. Imagínese, ocho años. Y está recibiendo las tareas por WhatsApp. Entonces, ¿cómo mantienes tú la calidad educativa de esa manera? Cuando antes... Y no es por el tiempo que podamos medir la calidad. Pero antes tú veías toda la mañana clase. Había en doble turno a veces. Sí, a veces en dos días. A la semana veías clase en la tarde también. Y es verdad que no lo podemos medir por la cantidad. Pero mucho más puede quedarte teniendo tus clases a recibir por WhatsApp de... Y otra profesora nos comenta también, nos dice, por ejemplo, en los liceos, donde no hay profesor en alguna materia, la pasan automáticamente sin ver esa materia. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Van a pasar. Tú imagínate, por ejemplo, todo lo que estudiamos nosotros, física, química y matemática. Lo que llamaban las tres marías. A partir de noveno grado y que ahora estés en noveno y pases. Nada, Eliseúl, vas a pasar. Bueno, este mensaje me dice que, Daniel, yo soy educador. Un alumno puede hasta reparar todas las materias. O sea, nadie se puede quedar. Por lo menos están reparando. Yo pensé que ni reparando estaban. Creo que no se llama reparar ahorita. Ahorita no se llama así. Antes uno reparaba una vez y te quedaba el examen de reparación y chao. Y después inventaron la reparación de la reparación, la sustitución de la reparación. Bueno, yo no viví esa... Bueno, además que yo era puro 20. No, mentira, mentira. Sobre 100, sobre 100. 0-4-14-5-5-5-5-9-6-9-6. Buenos días, me gustaría ver al profesor Nixon en su programa y que responda a todas sus preguntas y las que reciban por WhatsApp. Bienvenido, el profesor Nixon, a Riecha Noticias Barquisimeto. Venga, ya nosotros le hemos dicho muchas veces que venga. Pero no se arrieche. No, no, no. Lo que arrieche es las declaraciones, no que él venga. Que él venga es bienvenido. Acá, como siempre, a Noticias Barquisimeto. Les cuento resumidamente. En la escuela de Tamaca hay muy pocos docentes. De hecho, el director colocó milicianos y simples bachilleres a dar clase. En vista de eso, me fui al colegio Carlos Piar. Bueno, 100 dólares la inscripción, 30 dólares mensuales. Y además, como no hay matrícula, tienen un solo salón con niños de primero o segundo. No, no puede ser. No, no, no. O sea, tienen un solo salón con niños de primero o segundo y tercer grado todos juntos. No, increíble. Y cobrando 30 dólares mensuales. Y fíjate, Daniel, en la década de los 90, que fue la década que yo estudié en la escuelita y parte de mi liceo. La educación que uno tenía en una escuela pública era, inclusive, mucho mejor de la que uno recibía en algún colegio privado. O tenía que ser un colegio privado demasiado bueno como para igualarse a las escuelas públicas y a los liceos públicos. Hoy uno ve las escuelas públicas y liceos públicos desolados, pero pasan frente de los colegios más importantes del este de Barquisimete. Hay hasta policías municipales frente a los colegios que no sé si tienen alguna compensación por estar allí para dirigir el tráfico de la cantidad de vehículos. Muy buenos vehículos, además, que salen de los colegios privados hoy en día. Se invirtió en 30 años. ¿Quiénes son los que en verdad están estudiando? En el colegio Río Claro tienen allí. Entonces, ahorita, ¿quién estudia realmente? Ni hablar de los que van a clases con una nutrición o una alimentación no deseable como para prestar atención. Daniel, ¿yo por qué fui un buen estudiante? Daniel, porque mi mamá me mandaba... ¿Ah, usted fue buen estudiante? Sí, claro, toda mi vida. Buen orador. En las exposiciones no me ganaba nadie. Entonces, porque yo me iba, Daniel, bien nutrido, bien alimentado para mi escuela y para mi liceo. Hoy en día, ¿cuántos...? Usted que te hemos hablado hoy de estadística. ¿Cuántos en verdad estarán yendo bien alimentados? No le va a dar el porcentaje. Entonces, los que han tenido la oportunidad y que hoy en día tienen dinero, son doblemente beneficiados. Uno, tienen clases. Y dos, también van bien alimentados para su tal. ¿Pero dónde están? Colegio Río Claro, Colegio Independencia, La Floresta. Ahí están. Esos van a ser las grandes luminarias en un futuro de este país. ¿Por qué? Porque están recibiendo al menos educación de calidad. ¿Qué va a pasar con las comunidades más vulnerables que no están yendo a clase? ¿De ahí van a salir los mejores médicos? Sí, probablemente saldrán algunos. Pero no como antes. Mira, y esta va a ser la tónica. Se activaron en las escuelas públicas para este último mes. Correcto. Porque, bueno, ya me han llegado varios mensajes al respecto. En la Escuela Dimas Acosta van a dar solo cuatro clases. Solo los miércoles. O sea, este miércoles, mañana, el próximo miércoles, el próximo miércoles, el próximo... Y listo. Tipo, ¿quién quiere ser millonario? Pasó. Que eran los puros miércoles. Listo, pasó. Excelente, para el otro nivel. Por lo menos el mensaje que yo tengo decía dos días a la semana. Lunes y martes. Lunes y martes al menos. Este es un solo día. Entonces se activan así, este último mes, para decir qué. Daniel, ¿y qué promesa? Para mostrar qué. ¿Qué va a hacer un niño esos días? Saludar a los amiguitos. Verlos. Compartir con sus compañeritos. Eso era muy sabroso. Iban a pasar. Tener amigos. Pero al menos... ¿Qué prefiere usted? ¿Que no convoquen ni un solo día? No, es que da tristeza igual. Da tristeza igual. Un día, dos días, ocho días, tres días o cuatro días. Y da más tristeza las declaraciones del jefe de la zona educativa. Qué sabroso era ir a clase todos los días. Uno, 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 me va a despertar, tal, pero era muy sabroso ir a clases. Y yo lamento que hoy en día los niños de nuestra patria no estén gozando de esas oportunidades de lo que significa ir todos los días a clase. Mira, buenos días. Mi hija estudia en la Manuela Duin y no ha visto casi clases. La maestra la va a pasar a tercer grado y mi hija dice que no se siente segura de estar en tercer grado. ¿Y cómo? ¿Cómo se va a sentir segura? Yo en tercer grado estaba pendiente de otras cosas. Hoy una niña en tercer grado está pendiente si en verdad se merece estar en tercer grado. O sea, fíjense lo que eso afecta a un niño o una niña. Que se haga esas preguntas. Es una situación de verdad y por eso lo ideal es que como sociedad también desde el seno familiar requiere de un esfuerzo importante también por los padres y por los madres. Que al no haber una educación confiable en nuestro sistema educativo público, también los padres, las madres, los tíos, también los abuelos busquemos también dar alguna educación en el hogar. Más allá de la educación familiar, o sea, la educación, si usted sabe hacer fracciones, si usted sabe algunas cosas de matemática, póngase a leer también con los niños en casa. Dele unas clases de historia, de geografía, por lo menos que se aprenda las capillas. Daniel, los niños, hasta los jóvenes no saben cuál es la capital de portuguesa. Tú le preguntas a alguien en la calle cuál es la capital de portuguesa. Pregúntele a un joven de 13, 14, no estoy hablando de niños de 6, 7, 8 años de edad, Daniel. Te estoy hablando de gente de 15, 16, 17, 18. No la digas, es que la decimos en el próximo corte, pero le hago una pregunta. ¿Cuál es la capital de portuguesa? ¿Quién le dijo que va a matar en otro corte? Portuguesa es un estado vecino y hay gente en la que usted va para el Zambil y pregunta cuál es la capital de portuguesa y nuestra juventud no sabe cuál es la capital de portuguesa. No puede ser. Dan clases solo los lunes en la María Estrella, en la comunidad de Montezuma. Qué tristeza. En Pila de Montezuma. Buenos días. Esto es un grave problema. A nivel nacional. Pero parece no importarle al gobierno. A los gobernantes les da igual. En estos momentos se habla solo de las primarias. Es triste cómo se ha deteriorado nuestra educación. Que Dios nos agarre confesado. Buenos días. A mi sobrino también le comenzaron a dar clases ayer. Por cierto, solo verá clases los puros lunes en la Escuela María Concepción Palacio. Entonces, ¿a quién van a engañar? Chéverísimo. ¿Por qué engañan? ¿Por qué engañan? Así era... ¿Usted vio eso, Pedro? ¿Por qué engañan? ¿Por qué engañan? Creo que era Orejitas. Orejitas les pregunta. ¿Por qué engañan? Así era el sketch de Chéverísimo. Adrián, si quiere, lo puede buscar. Esa parte de Orejitas le pregunta. ¿Por qué van a ganar engañando o tratando de engañar a quién? Porque la gente está viviendo esto de no tener clases. No, Daniel, pero usted le pregunta y se cree eso firmemente. No, yo no creo. No, 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 yo no creo. No, Daniel, en serio. Yo creo que si... O sea, de verdad... Yo creo que si yo veo a Nixon a Riech en la calle... Eh, pues le Nixon, ah, guara, ¿cómo tú vas a decir eso? No, no, no. Él cree que esas declaraciones... No, yo creo que me dice... Bueno, pero es que esas declaraciones que tengo a nivel nacional. No, 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 Daniel. ¿Ah? No, 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 para él eso es cierto. ¿Pero cómo va a ser cierto si él sabe que no es así, Elisabú? Si no es cierto, ¿cómo lo va a decir? Pueden ser directrices que tiene. Pero yo, 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 yo pongo la carta de renuncia. Si a mí me obligan a decir algo que yo no crea que eso sea verdad. Aquí, en China, en donde sea me ponen algo así, yo primero tengo ética. Y yo no, yo no le voy a estar mintiéndole aquí a la gente. O sea, por eso yo estimo que él cree que eso es así. Buenos días, Elisaúl. Tienes toda la razón. Perdón, pregúntale a un futuro bachiller los estados y las capitales de nuestro país. Y no lo saben. No lo saben. Ahora, ¿uno lo aprendía que en tercer grado? Eso era el pandiario. O antes, sí. Las capitales de los estados. De todos los estados. Hoy en día nadie se... O sea... Me parece increíble a dónde está el sistema educativo nuestro. Que hemos llegado hasta ese punto. Daniel, tú le preguntas a alguien que se celebró el 24 de junio. No saben qué pasó el 24 de junio. Buenos días, tristemente se ve en la educación primaria y secundaria. Mi hijo de 8 años solo ve dos días de clase. Y mi hijo de 17 años solo ve dos días de clase en la universidad, en la USPIA. Qué triste y decepcionada me siento. Bueno, imagínate. Por acá nos dicen, este jefe de zona educativa tiene que tomar conciencia antes de dar declaraciones. Y como dijo uno de sus oyentes, no solo es patear la calle, sino observar el entorno y ver que no hay clases. Claro. Por supuesto. O sea, es que ni siquiera salga y camine. No. O sea, Nixon Arrieche es de aquí de Lara. No lo sé. ¿Tiene familia Nixon Arrieche aquí en Lara? Y allí va. Él se va a dar cuenta allí del nivel de educación que hay. Buenos días. Aunque no me leas, eso de sembrar la ignorancia mediante la educación es una estrategia del gobierno. Por Dios. O sea, por favor. O sea, lo leí nada más porque puso la palabra mágica de que no me leas. Pero esto no merece ni leerlo. O sea, estamos hablando de educación y usted sale con un mensaje de esa manera. Por favor. Que venga para los barrios, para que vea la realidad. O es igual que no que no era de aquí, ni sabía dónde quedaban los cerrajones. ¿La organización Cleo Fendrade? No, no sé de dónde es de verdad el jefe de la zona educativa. Lo desconozco. Lo han visto mucho por Caudare. No sé si sea caudareño, pero lo han visto con regularidad en... Mira, en Caudare... Ah, no, en Caudare no. Porque usted estaba diciendo Caudare, no. Al oeste de Barquisimeto. Al oeste de Barquisimeto, en la municipal, tienen una escuela de fe y alegría. Ajá. Creo que se llama... O creo no, lo que pasa es que no entiendo, no sé si es así. Pedro Legaria. Allí tienen clase todos los días. Los felicito. Excelente. Es una escuela de fe y alegría. Esos son Jesús Obrero. Correcto. Me imagino que pertenece a la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, lo que llaman AVEC. Habría que también ver si el IUJO, que es el Instituto Universitario Jesús Obrero, también es un instituto universitario. Ver si ver clases todos los días. Mira que sí, que es de la parroquia Aguedo Felipe Alvarado. Eso es... AFA. Eso es la zona de Bovare. Entonces no es al oeste de Barquisimeto. Tuve que leer varios mensajes, entenderlo tal, porque me escribían AFA. ¿Qué significa eso? No, la AFA es la Asociación de Fútbol de Argentina, ¿no? Ojo, en serio, es la Federación Argentina de Fútbol, la AFA. Pero aquí en la AFA es Aguedo Felipe Alvarado. Aguedo Felipe Alvarado, correcto. Buen día, un joven no lo sabe, pero los que reciben el bono, sí. Nixon Arriete vive en Caudares, pero es originario de la parroquia Aguedo Felipe Alvarado. De AFA. Aquí la gente sabe. De AFA. O sea, de la misma zona de Yanis Agüero, Luis Jiménez, César Isturi. Por cierto, vi a Yanis Agüero jugando con Luis Jiménez. Le pregunté que si jugaba y sí, que él es el bateador agregado. Dijo allí el diputado Yanis Agüero jugando con Luis Jiménez. Pero no le pregunté si era Sosbol Lento, Sosbol Rápido, Béisbol, no llegué a preguntarle. Ya, estos últimos minutos finales, Elisaúl. Bueno, voy a leer este mensaje. Al final me ha permitido leer un par de mensajes. No, no, lealo de una vez. No, pero es que tiene que ver porque hoy es Día del Trabajador de la Radio. Entonces, por eso felicitamos acá a nuestro amigo Pedro Montilla. O sea, que uno de los mensajes para felicitar a Pedro. Comunicador social, ¿no? A todos, a todo el equipo. Buenos días, estimados amigos Elisaúl y Daniel. Felicitaciones para todo el personal de La Romántica 93.5 FM. Hoy, en el Día del Trabajador de la Radio, que Dios Todopoderoso les dé mucha salud, vida y prosperidad para seguir en esa excelente escuela como es la radio. De parte de José Chiquito Jiménez. Un abrazo a José Chiquito Jiménez. Y por acá, ¿qué dije yo? José. Ajá, Pepe. José Chiquito Jiménez. Y, además, nuestro amigo Zahid también nos escribía temprano para felicitarlo. Le devolvemos. Ah, eso le iba a decir. La... Felicitemos también a... En el chavo decían no sé qué, no sé qué, botellita de jerez. Todo lo que diga será al revés. También, muchachos, feliz Día del Trabajador de la Radio en Venezuela. Para todo el equipo de Noticias Barquisimeto y de Somos 93.5 FM. Un abrazo, un abrazo para Zahid Franceschi y también a Jennifer Peña. A toda la gente buena también que hace radio donde está Zahid Franceschi. Te decía que íbamos a terminar hablando de béisbol, hablando de Giannis Agüero. Preguntaba, el primer mensaje que llegó hoy fue preguntando por el caso de Criullitos de Venezuela. Y el último también de ayer. Sí. Sí, claro. No lo recuerdo, no lo recuerdo. Bueno, el primero de hoy preguntaban, no lo tengo ya a la mano, lo he perdido de todos los mensajes que han llegado, pero decía algo así. Como que qué decidió Hilda Tona con respecto al caso de los Criullitos de Venezuela. Más que decidir ella, bueno, tiene que esperar todas las vías legales. Y esperar todas las vías legales da a entender que no van a tener representantes. La liga Omar Ramos Cordero. Correcto. Se están jugando las otras ligas, la Manuel Monsalve, la liga especial de Junior y Juvenil. No, no debería, es que es Criullito. No tienen instructivo, es lo que dicen ellos. El apartado 9. Ajá. Fue lo que te lo suponía. Es correcto. Pero es lo sancionatorio. El apartado 9 es casi que todo. Claro, porque lo que decíamos, es que pasa si un lanzador, en vez del 50 picheos hace 70, repites un lanzador un día tras otro, el catcher que echa todo el juego hoy, mañana también lo vuelves a poner a catchar, no vas a perder nunca el juego. Se volvió la caimana, pues. O, es lo que se conoce como Vesbol Federado, que prácticamente no, o sea, hay reglas, pero no tan exigentes como Criullito, que precisamente las reglas Criullito fueron creadas para... No, y que seguro son exigentes también, pero no son como las de Criullito. Porque son para incentivar la participación. En Criullito hay lo que se llama el porcentaje. Si no recuerdo ahorita muy bien, pero tienes que jugar al menos el 30 o 40%, creo que es el 40% de participación. Eso que hace, Daniel, que un niño no lo banqueen todo el tiempo. Entonces, imagina que tú te tengo un hijo y que te he banqueado todo el tiempo. Eso le causa más daño psicológico que perder un juego en la mesa. Eso busca la Corporación Criullito de Venezuela, que todo el mundo tenga oportunidad. Pero obviamente un manager se puede aprovechar de que si un niño no tiene tanta calidad como pelotero, esté banqueado. Bueno, ese caso sigue en tribunales, sigue la pelea legal. Nosotros en Noticias Barquisimeto, en www.noticiasdeportivas.com.be, le hemos hecho seguimiento. Ayer algunas frases de verdad tristes de representantes de niños que no han podido seguir su accionar en esta liga donde dicen que ni siquiera quieren ir ya a entrenar o a sus prácticas por todo lo que está pasando. ¿Qué decirle a los niños? Es difícil. ¿Qué hablar con ellos? En este caso es muy difícil de parte y parte. ¿Por qué estamos jugando? ¿Por qué no estamos jugando? ¿Por qué perdimos? ¿Por qué no perdimos? No, nada fácil esta situación, donde los niños son los que se están viendo perjudicados. Hay que esperar el veredicto final, pero en este caso, ¿dónde llegó la justicia? ¿Dónde llegó un dictamen de un tribunal a un juego de niños de 10 años? Sí, no ha debido llegar a esas instancias. ¿Karen está cumpliendo años? ¿Ah? ¿Karen Pérez? Si no es así, feliz cumpleaños. Tóquele, tóquele, tóquele ahí. Pregúntale si está cumpliendo años. Tóquele para que venga... Si está cumpliendo años, la felicitamos. ¿Y si no? No, no sé, porque es que... Pero si ya la felicitó. Nos vamos, chao, chao. ¿Está cumpliendo años? Chao, 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 chao. Será hasta mañana cuando nuevamente estaremos con todos ustedes. ¡Gracias!